Nosotros como sociedad tenemos que pensar en agruparnos y ver por el adulto mayor en qué, en integrarlo en cuestiones de la misma salud desde tu colonia, desde donde el adulto mayor vive para que tenga actividades que se relacionen y de autoayuda y no nada más es comprometerse uno con su adulto mayor y llevarlo al hospital. Creo que eso es nuestra falla, a diferencia de que cuando tuvimos la oportunidad de estar en Europa, en España como tal, veíamos un modelo bien estructurado porque el régimen de pensiones de los españoles ve hacia una vejez de calidad, no ven una vejez con patología como estamos nosotros en nuestro tercer mundo desgraciadamente con un atraso abismal en el cual si nos van a quitar es porque creemos que van a ser el gobierno un aeropuerto. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, pero si nosotros pensáramos en que todos vamos a envejecer y que nosotros construimos al gobierno participativo, tendríamos más votos y los jóvenes tendrían más propuestas. ¿Para qué? Para hacer asilos. ¿Cuántos asilos de gobierno conocen ustedes? ¿Cuántos de ese destino que se nos descuenta, los que estamos participando laboralmente activos, pensamos en que nosotros vamos a envejecer y que vamos a estar en un lugar donde vamos a tener todas las comodidades? No lo tenemos. Realmente no existe ese compromiso porque vemos nada más por nuestro adulto, creemos ver por nuestro adulto, creemos ver que con comprarle una lechita de Ensure ya lo estamos nutriendo, con que ir al seguro social o a salubridad y que le den medicamento es lo máximo y desgraciadamente no es así. No estamos pensando en un envejecimiento, si nos disgusta que nos descuenten en el Afore porque creemos que va a ser empleado para otras situaciones y que a la vez es un gobierno abismal también. Muchas veces la familia se vuelve como el incriminador, el inquisidor del que le está cuidando y siempre le comprometen y dicen, mira, se cayó, no lo cuida cuando no están sumergidos en el problema y empieza a ver lo que es el deterioro del cuidador, lo que han visto con la escala de Sarif, lo que ustedes ven que el cuidador se quema y cae en un burnout, en un burnout excesivamente como tal, en el cual toda la familia recrimina, pero ¿a quién le encomiendan esa difícil misión? Pues a la que tiene más problemas o al que tiene más problemas, al que no se casó, a la que está desprotegida y no tiene casa y entonces en el seno familiar como tal, pues nosotros como médicos ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos involucrarnos en un caso y decir, tiene lesiones y no son de caída, tiene lesiones y no son por violencia, tampoco podemos, tiene que describir y ahora sí como médico legista tienes que describir las lesiones como tal, pero no puedes tú o en una relatoria decir, no, es que viene con lesiones y es agredido por la persona que cuida, yo creo que eso como tal, aunque haya cámaras, se tiene que ir a un juzgado y en ese juzgado como tal, el que la tiene que determinar la mecánica sería un profesional que está ligado a la fiscalía. Uno como médico, como profesional o como cuidador tiene que hacer un reporte, ¿por qué? Porque todo es normal y dentro de esta normativa, de esta norma oficial, tenemos que anotar hasta el mínimo detalle, hasta la lesión de la punción de la inyección y a qué horas la pusimos, siendo cuidadora, siendo gerontólogo, ¿verdad? Cuando le dimos la terapia y viendo los avances. Aquí tenemos que ver que para poder evaluar la discapacidad funcional, como lo han visto en la valoración geriátrica, lo más importante es que esté normado, pero que esté escrito y que se puedan defender y que eso que está escrito siga una norma oficial y que siga también la norma oficial del expediente clínico. Pero eso no te exime, es que yo soy cuidadora y tengo nada más un curso de cuidadora, pero debes de anotar cuando le diste los medicamentos, aunque sea de prescripción del medio. ¿Por qué? Porque como tal, si es una omisión, puede ser una omisión de cuidados y achacarte que tú estás perjudicando y se va a deteriorar la funcionalidad. Incluso te pueden decir que se afectó el estado cognitivo, conductual, si de la psicomotricidad y que se está agravando. Y el familiar como tal te demanda o te denuncia. Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo está su situación en casa? Muchos médicos en el interrogatorio, dentro de la exploración física, no norman esto, que cómo es su estado emocional. No clasifican si está deprimido o no, si está satisfecho con su vida o no. Dicen, ¿qué le duele? Luego, luego es la primera pregunta. Cuando tendríamos que preguntar, ¿cuál es su situación? ¿Cuáles son sus metas a futuro? Oiga, ¿se siente contento dónde está viviendo? ¿Con quién vive? Y estamos haciendo clínica y estamos haciendo prevención. Claro. Y no hay mejor medicamento que la orientación. Entonces, el interrogatorio como tal, pues nos tenemos que dirigir en base a qué? A hacer preguntas dirigidas que recabemos. Dicen, es que en 10 minutos no puedes ver a un paciente. Y sí se puede realizar. Que lo ves frágil, que lo ves que tiene una problemática social, que está deprimido como tal. Y esto, el gerontólogo lo tiene que recabar. Las escalas, ¿cómo voy a evaluar? Midiendo. Y cómo legalmente me voy a defender ante una demanda como tal, en el cual lo estoy viendo desde qué fecha, en el expediente clínico. Pero es que eso es para los médicos, ¿no? Para cuidadores, para personal auxiliar de enfermería, para los gerontogobos. Los avances se miden. Y se miden por medio de las escalas. Y las escalas van a salir a relucir en un juicio, siguiendo la normatividad. Si tú no lo haces con escalas, tú vas a decir, es que yo soy el profesional y yo voy el deterioro. ¿En qué te basaste? La primera pregunta en un juzgado sería, ¿cuál es, en lo que tú, qué escala basaste? ¿En qué? En la de Reis, para evaluar al paciente y al cuidador. En la de salir, ¿verdad? O en el estado neurológico. Y por eso se está cayendo y no es una lesión como tal. Nunca podemos incorporar y decir, le están pegando al adulto mayor y llevarlo luego, luego a las autoridades del DIF. No. Clasificamos la lesión y a determinar, ¿verdad? La gente que lo produce. Aquí el mexicano, a los 45 años, una mujer que está pasando por el climaterio a la menopausia, está encadenada a cuidarla. Ilegalmente es un abuso. Ilegalmente sería un maltrato. Psicológico. Porque si apenas está saliendo de un señor que le tenía que planchar, porque así lo dice, ¿verdad? La ley de la familia. Ahora tengo que cuidar a los hijos de mi hija. O los hijos de mi hijo. Y entonces, ¿qué es? ¿Cuándo va a ser feliz ese señor? Cuando se muere el esposo. Tal vez. O cuando ella tome sus decisiones. O cuando la dejen tomar sus decisiones. Pero es un tipo de violencia. Y es un tipo también de deterioro. Y es un tipo en el cual estamos aprovechando del adulto mayor. O cuando llega el nieto, por ejemplo, y, ah, pues son los discos de los Rolling Stones, de los Rolling Stones. Y llegan y agarran los discos y los rayan. En una fiesta de esas que hacen casualmente los alumnos, ¿verdad? Que están en la universidad. Es un abuso. Y estamos maltratando al adulto mayor. Porque estamos abusándolo. No nada más físicamente, sino también por sus bienes materiales que estamos utilizando. abuelito, préstame el carro, lo regresa a chocar. Es un abuso. Y le va a deteriorar, claro. No todo lo material huele, pero a veces, como tal, nosotros le decimos, no, pues es que es de mi abuelito. No pasa nada si me llevo su navaja, ¿verdad? A mí me sirve más para abrir mis refrescos, mis cervezas, ¿verdad? Es un abuso. Y es una parte de lo que es el abuso, ¿verdad? Psicológico.